Bienvenidos a Schönau und Königsee y como veis estamos delante del museo de Röhmischneider vale os voy a enseñar aquí primero una vista esto está a las orillas del lago Königsee y bueno esto es una zona muy turística hay un teleférico los barcos como veis un montón de de tiendas de souvenirs pero bueno a lo que nosotros vamos es aquí en el antiguo edificio de la estación de tren han hecho esta exposición permanente dedicada a Röhmisch en la que por dentro no se puede grabar no se puede hacer fotos ya lo hemos intentado todo pero no se puede pero bueno aquí os vamos a enseñar hemos hecho un pequeño apaño con la con la chica de dentro nos ha permitido hacer ahí una cosilla pero bueno veis aquí aquí veis esto en memoria del 80 cumpleaños de Röhmischneider en el 18 en memoria los 80 años de Röhmischneider el 23 de septiembre del 2018 entonces ya os digo que no se puede dentro no se puede grabar ni se pueden hacer fotos ni nada os voy a enseñar aquí un poco más o menos lo que pueda lo que pueda hacer ves estos son cosas que se puedan comprar son son imanes esto era como estaba la estación antes y estos son algunos de los objetos que se pueden ver son estos son las cosas del colegio de Röhmischneider fotos privadas fotos de la familia esta era la casa en la que ellos vivían la house marie en grund que ahora íbamos a ir a verla pero nos han dicho que está en es una hay una familia viviendo dentro porque creo que fue durante un tiempo un hotel pero ahora es propiedad privada entonces no creo que vayamos a ir porque a nadie le gusta que vayan a tu casa aquí a grabar entonces dentro se pueden ver son son tres salas nada más o sea es un museo chiquitito pero está hecho como con mucho cariño ya tiene tiene trajes de la escuela de ella y tiene muchas cartas muchas fotos a ver son seis euros la entrada es un poco poco caro para lo que es pero bueno es interesante es muy divertido estiman me gusta a mí mucho es me parece a mí que me lo voy a llevar entonces aquí veis la bueno perdonad que soy allí detrás se abre todos los días de diez y media hasta las seis aquí tenéis los teléfonos esto es una de las cosas que hizo hay un mira esto lo hizo un artista es un monumento que hay allí en cerca del ayuntamiento vamos a ir a verlo también nos lo vamos a enseñar y hizo ese artista hizo este cuadro este y esto que es que esto es de metal os veis aquí otro de los de los imanes esto es lo que cuesta la entrada seis euros cinco cincuenta si tienes con el descuento y si los niños de a partir de seis años cuatro entonces bueno os voy a enseñar aquí lo que nos han permitido hacer bueno pues aquí veis este es el libro de firmas vale lo enseño que este bug este es el libro de firmas de aquí unos qué palabras está un prospecto de lo que es la exposición con con explicaciones esa es la casa en la que vivía en la que vivió rom y los primeros 11 años de su vida y luego siempre vino aquí vivió su madre hasta que murió estas niñas son en el colegio y esa que la que veis en rojo es rom y ella también hizo la comunión aquí son ella pasó mucho tiempo de su vida aquí este es el momento que os digo que vamos a ver que está al lado del ayuntamiento y esto es la cosa está de metal que ha hecho el talanguerer este otra vez entonces aquí veis el día de la inauguración del museo y aquí hay un montón de carteles de fotos hay algunos objetos mira aquí según se entra esto es lo que veis la estrella en el paseo de en el paseo de la fama de berlín normalmente el libro de firmas está aquí en esta mesa pero nos han dejado sacarlo para poder enseñar o no esta es una monjita que era una amiga de rom y de la infancia y ha entregado ella muchas de las de los objetos que hay y aquí es un poco la explicación de dónde está este es el lago koenigsee y este sería la ajustamos a 200 metros del lago como veis pues esta es la este es el edificio y es aquí donde estamos pero me va a echar un poquito para atrás para que veáis la entrada porque parece que nos ha dicho que son mucho por tema de derechos de autor y historias por la que no podemos grabar dentro sí que es verdad que me hubiera gustado enseñar algunas cosas porque parecía bastante interesante había por ejemplo muchas fotos de magda schneider ya de mayor que yo no no nunca la había visto de mayor la verdad tampoco tampoco había buscado pero nunca la había visto de mayor y la verdad que fue muy guapa hasta el final así que nada según entráis aquí hay algunos objetos aquí está la vendedora y aquí están los suvenirs y esos al fondo hay una especie de salita pequeña de cine un poco como una especie de documental y luego hay dos salas entráis hay una que sería su infancia su juventud y luego hay al lado otra que sería los años en los años en parís pero vamos que no como veis no se puede grabar no se puede hablar por teléfono se puede entrar pero bueno nos han permitido por lo menos enseñaros el libro de firmas las postales y el libro este que bueno que no se vea mucho pero bueno podéis imaginar esto es lo que veríamos si fuéramos si entráramos por aquí veis la al alfombra pues bueno si se enfoca esto hola enfócate así pues esto sería lo que se ve lo que se vería aquí pero bueno no vamos a enfocar mucho porque no lo dejan así que bueno amigos pues ya os digo si venís está bastante bien para verlo para verlo un rato los precios bueno a mí seis euros por dos salas me parece un poquito bastante pero bueno es interesante de ver si os ponéis a mirar todas las fotografías y los y los documentos que haya muchísimos carteles portadas de revistas pero bueno luego hay algún par de tazas y de así y souvenirs pequeños pero vamos no la rabia porque tiene una especie de como de figura de sí sí bueno de rom y como sí sí así como de cartón piedra y es súper bonita pero bueno a mí me gusta hacemos una foto ahí pero no se puede no se puede así que pues nada amigos un saludo desde la exposición de romy schneider aquí en suena von königsee al sur de baviera ya muy muy cerquita de la frontera con con austria y esperamos que os haya gustado y hasta el próximo vídeo un saludo